Y muy buenas a todos, aquí me voy a tragar así, bienvenidos a un nuevo video, como van a ver, está acomodando la cámara Y pues vamos a jugar Friday Night Funkin' y en esta ocasión pues la de Bad Piggies Y bueno, esto fue muy difícil, esto está siendo muy difícil de grabar, espero que fue bien, así que bueno, vamos a comenzar Escuchan los teclasos Ay De hecho, Bad Piggies es una de mis canciones favoritas y bueno Si quieren que siga subiendo contenido de Friday Night Funkin' pues suscríbanse y activen la campanita Porque este simplemente puede ser un video raro, que es uno Pero bueno, ya he subido un video anterior de Friday Night Funkin' aunque no es un gameplay que yo jugué Si no, es otro video, pero bueno En una parte está bien difícil, que esta también está difícil, pero no es esta Bueno, no, 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 bueno a Marita Records, oh Dios mío me lo pone Pero no Pero en la siguiente Ay Estaba viendo la cámara Es que soy un subnormal Pero bueno O sea, creo que se viene la parte donde me equivoco mucho No lo sé A ver Hostia Aquí es la parte Increíble, Mateo, increíble Bravo, quité el audio Perfecto ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Mira, brazo! Todo por quitar el audio Perdí una flecha, pero bueno No estoy viendo la barra No, ya la vi, pero Esta parte está bien rara Y bueno, como pudieron ver Se cortó, pero espero que les haya gustado este video Y ya saben, denle like Y suscríbanse para seguir subiendo contenido De Friday Night Funkin' Y nos vemos en un próximo video, adiós